hola hola como están que creen que andaba por ahí cerca de goodwill y que creen les voy a enseñar lo que compre y bueno 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 aquí estamos de regreso así de que bueno ya había dicho que no iba a ir a comprar más porque ya no me cabe pero esa tentación de esa tentación y bueno les voy a empezar a mostrar lo que me traje ok no olvides dejarme un like y un comentario para que me digas qué te pareció esto que te voy a enseñar a continuación y bueno si tú eres nuevo por este canal pues te invito a suscribirte si este contenido es de tu agrado nos vamos a divertir mucho viendo todo esto que me encontré porque la verdad pues había unas cosas lindas y bueno pues yo dije vamos 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 a cazar bueno miren lo primero es estas estas pequeñas pues canastitas miren me encantaron porque aquí podemos poner también suculentas así no sé unos adornitos estas salieron en tres dólares pero vean miren qué grandes están y son de metal y quiero decirles que estas están semi nuevas porque la verdad si no es que están nuevas porque la verdad es que están muy muy bien de estas me traje dos miren son de metal están en perfectas condiciones ok de esas me traje dos estas dos después me traje esta otra miren me encanta para poner aquí las suculentas también esto estaba en tres dólares está muy muy grande y está de capacidad muy bien esta yo creo que la voy a estar pintando no sé me gusta para pintarla también y bueno pues vean está muy linda me encantó también y también encontré estos miren creo que estos son los que estaban en el dólar tío no sé no 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 creo no creo pero vean qué hermosos están y en 50 centavos miren están bellísimos me encantaron la verdad es que sí están preciosos están preciosos este aquí me estorba están muy muy lindos miren me traje dos están lindos lindos también me traje esta hermosa jarrita vean esto también estaba honesto estaba en un dólar miren está muy linda muy muy linda que está me traje también esta pieza que esta es para poner lo que son las velas pero pues ya sabrán que esto pues no es para poner velas verdad miren qué hermoso está muy muy lindo miren no 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 está preciosa esta pieza lo que le sigue de bella y en dos dólares solamente muy linda también me traje esta otra miren también para las suculentas y está este es este era como un macetero porque si trae aquí como esta sí se ve bien usada pero pues también está muy linda miren el precio y ven qué preciosa está muy bella hoy estaban muy bien las los los recipientes miren este también muy perfecto para colocar aquí las suculentas y miren también en dos dólares vean el tamaño está muy bien está muy lindo el tamaño me encantó me encantó este tamaño y todas las cosas estaban bien bonitas y esta otra miren también este estaba en un dólar miren 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 qué hermosa está miren la pieza y también está así miren brocadito aquí muy linda la pieza está muy bonita también esta otra jarrita miren qué belleza miren está preciosísima está preciosísima también está en un dólar miren muy preciosa esta pieza trae su tapa y todo me traje también estas dos son esta en 50 centavos esta estaba en un dólar pero miren trae angelitos y de hecho aquí trae este aunque tengo un proyecto yo creo que lo voy a hacer en este mismo rato aprovechando que ya ando aquí acelerada como siempre este 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 me encantó también no lo voy a pintar realmente me gusta esto como está miren se ve muy lindo así que este está muy muy country y así así me gustan estas dos latas están muy buenas también bueno ahorita estas dos piezas ya vamos a terminar solo me quedan dos piezas y quiero quiero mostrarles miren esta preciosura es un china está muy linda la pieza bueno no le puedo quitar la etiqueta pero miren también salió en dos dólares vean miren miren qué linda está es una belleza esta pieza es una belleza esta pieza preciosísima tiene sus flores tiene sus flores miren ese vestido tan hermoso de esta conejita bella vean esto miren todos los detalles a mí me encanta que traigan tantos detalles miren nada más miren 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 Pero pues ya sería en otro video, vamos a hacer un segundo video para que ustedes vean en que voy a utilizar esas piezas de segunda para convertirlas en piezas de primera. Vamos para allá, no se me vayan, recuerda suscribirte, no te vayas sin suscribirte. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.